Quería comunicaros algo, que me sale del corazón. Antes que nada, tengo que decir que el club, sobre todo Gavi Rico, me dio el permiso, un permiso especial por lo que he representado en el vestuario y al final he estado seis años aquí, me comunicaron con ese permiso especial antes de tiempo, porque realmente pasamos todos lunes a los individuales, me comunicaron que no iban a ofrecerme la renovación del contrato, se me acaba como jugador la etapa con el Sporting. Sinceramente, quiero dar las gracias, una gracias enorme a mi afición, que por todo el cariño y todo, por el cariño de todos a lo largo de esos seis años, ha crecido de por vida, y también a mis compañeros a lo largo de esos seis años, empleados del club, oficios, entrenadores, todos, y también vosotros los periodistas, que me han dado la vida más fácil, y desde aquí, pues aquí estoy para lo que necesitéis, y nada, se me temen las piernas. Gracias por todo, y estoy abierto a vuestras preguntas ahora. Son muchos años, ¿con qué momento o qué momentos te quedarías, Bavi, en todos estos años en el Sporting? Tengo muchos recuerdos, pero si hay partidos especiales que donde más disfruté fue contra el Almería en casa, en la época de Gosarberto, también en el Zaragoza, también le metimos cuatro, y el año pasado también con David, que jugamos contra el Mallorca y ganamos 2-0, ahí donde más disfruté jugando el fútbol con esta camiseta. Te vas con un recuerdo que no sería el que preferirías, ¿no?, por esta temporada que ha sido floja de tu equipo. Sí, bueno, al final, que aprendas sobre todo para mí y para mis compañeros, sobre todo los jóvenes, que sea un aprendizaje de cara al futuro, ya desde la posición que ya estoy más fuera que dentro, es como aficionado más y el cariño que tengo en el Sporting, no puede ser que mi equipo acabe el puesto 17 en la Liga de Segunda División, hay cosas que mejorar, está claro, y bueno, ha sido una temporada de mucho desgaste, incluso para mí, que soy un tipo fuerte mentalmente, y bueno, son etapas que yo lo entiendo como gente de club, que el club ha tomado la decisión respecto a mí, la entiendo porque al final son seis años, aunque me quedan años buenos de fútbol, se necesitan otras cosas, y esperemos todos que el año que viene el Sporting puede pelear por puestos de ascenso a primera división. ¿Qué va a ser de Babin ahora? Bueno, ahora tengo que despedirme toda esa semana, hasta el viernes, que voy a Francia a ver a mi madre, con mis amigos de Asturias, que tengo muchísimos amigos, todavía no lo sé lo que voy a pasar en mi futuro, pero bueno, eso ya se encarga de mi entorno, pero no me preocupa para nada, solo yo quiero dar las gracias otra vez, y sobre todo poder abrazar a mi gente, que tengo muchos amigos aquí, y no lo sé, son muchas cosas que he vivido aquí, de sufrimiento y de alegrías, y solo puedo dar las gracias al Sporting, al presidente, a todos los entornos que he tenido aquí, porque al final fue con todos, con todos los entornos del Sporting que jugué, y a mis compañeros del vestuario. ¿Qué le dices a la afición? A la afición, que son un 10 y un 11, incluso cuando igual no lo merecíamos, nos animaron, sobre todo el día de la Girona, flipé, estando fuera de la convocatoria, son los más de este club, lo tengo clarísimo, y nada, yo ahora como un Sportingista más, espero que el año que viene, la plantilla le dé una alegría enorme. ¿Te veías para seguir? ¿Le pediste una oportunidad más a Javi Rico, al club, te veías para seguir un año más? No, no pedí nada. Me lo comunicó Javi ayer, después del entrenamiento, y nada, no soy de eso, pero entiendo esa parte, de que mi etapa acaba aquí, y nada, agradezco especialmente al presidente, porque no solo me ha ayudado a nivel futbolístico, pero también a nivel personal, a Javi Martínez, a Ramón de Santiago, toda esa gente, pues, realmente agradecido, no solo a los futbolistas, ni a los empleados, pero también a ellos, porque, si he estado seis años aquí, digo seis y no cinco, con todo lo que ha ido la gente, fue casas a ellos. Es pronto, pero te la pregunta antes el compañero, ¿por tu cabeza pasa más seguir en España o fuera? Bueno, mi idea ahora mismo es descansar un poco la mente, igual que vosotros, pero mi idea es seguir compitiendo al alto nivel, o sea que quiero seguir compitiendo en España, luego ya sabré dónde, pero, pero la idea principal es esta, luego si me llegan otras cosas de fuera, pues también estoy abierto.